Retos 2020 es un proyecto promovido por la Diputación Provincial de Málaga que se cofinancia con fondos europeos y que trata de fomentar la inserción sociolaboral de personas desempleadas en la provincia. Para ello se ofertan una serie de cursos teórico-prácticos dirigidos a menores de 30 años, mayores de 45 o parados de larga duración. COIN será cabecera en la comarca del Guadalhorce y en nuestro municipio se impartirá el curso de auxiliar de apoyo a la etapa infantil. El Reto 2020 son unas iniciativas que pone en marcha la Diputación Provincial de Málaga para incentivar el empleo en la provincia. A través de estas iniciativas, a través de este Reto 2020, se desarrollan cursos para desempleados en toda la provincia y concretamente aquí en nuestro municipio tendremos un curso para desempleados que abarcará a toda la comarca del Valle del Guadalhorce. Es un curso de 220 horas de auxiliar de apoyo en la etapa infantil y que, bueno, obtenemos la suerte que vamos a ser el municipio cabecera de nuestra comarca dentro de la provincia de Málaga. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo lunes, día 22. El curso que se imparte en COIN cuenta con 15 plazas y tendrá una duración de 220 horas. Los interesados deberán acercarse al Ayuntamiento donde les asesorarán acerca de la documentación necesaria y los trámites a realizar. Desarrollar este curso de manera gratuita en COIN, este curso que comenzará en el mes de enero y que está abierto el plazo de inscripciones aquí en el Ayuntamiento de la Plaza Alameda donde todos los desempleados mayores de 16 años pueden inscribirse y pueden tener la oportunidad de formarse en auxiliar de apoyo en la etapa infantil con la idea de, en un futuro, la búsqueda de empleo en guardería, en colegios, en monitores infantiles y la verdad que es una nueva oferta formativa que damos a través del Ayuntamiento de COIN gracias a la Diputación Provincial de Málaga. El curso de auxiliar de apoyo a la etapa infantil se divide en una parte teórica y unas prácticas remuneradas de 100 horas en empresas por lo que se trata de una oferta formativa muy atractiva. Son prácticas remuneradas y por lo tanto esos 15 alumnos, esas 15 plazas que tenemos disponibles para nuestro municipio y para la comarca pues estarán remuneradas esas prácticas que también es algo que es atractivo para los desempleados a la vez que se forman pues también obtienen unas remuneraciones económicas a la hora de ejercer las prácticas en este curso.